Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Cholos contra el club Toluca, horario donde ve el partido de la jornada 4 en la Liga MX. Los cholos de Tijuana se enfrentarán en el Estadio Caliente a los Diablos Rojos de Toluca en el encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Liga MX. En el torneo presente, clausura 2021, a celebrarse el sábado 30 de enero en punto de las 21.06 horas, tiempo del centro de México por la señal de Fox Sports. Y es que el conjunto fronterizo que dirige el entrenador peruano Pablo Güede se mantiene invicto en el presente campeonato al registrar un triunfo y dos empates para ubicarse en la séptima posición con 5 unidades y con 270 minutos sin recibir gol. Mientras que la escuadra mexiquense del estratega argentino, Hernán Cristante, es el mejor equipo del torneo tras tres jornadas con dos triunfos y un empate para la suma de 7 unidades, con 6 goles a favor y solo 2 en contra. La perrera más grande de México se ha convertido en una plaza complicada históricamente para el cuadro choricero, ya que en sus 16 visitas al Estadio Caliente solo suma un triunfo, logrado en el 2014 con 10 derrotas y 5 empates, con 8 goles a favor y 25 en contra.